Con cariño para toda mi casa Cuando la adiós En donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas Tus sueños mojados El calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Tu corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tocado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasada Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Por eso cual dolor Hace tiempo que me va a morir Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Mi corazón Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad La tempestad Pasada Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Ay amor Ay amor Ya no me da Gracias.